Hasta los grandes lloraron Ya se nos fue el Botas Blancas No pudo brincar las trancas Como estaba acostumbrado Cumplió lo que había jurado Mi cuerno nunca me falla Voy a morirme en la raya No quiero estar encerrado El gobierno federal Dicen que estaba molesto Porque les perdió el respeto Y los hizo batallar Cuando jugaban parejo Aquí quedó demostrado Federales y soldados También pierden el pellejo El mejor para el negocio Jefes sudamericanos Buscaban siempre su mano Querían tener un buen socio Experiencial trabajar En barcos, lanchas y aviones Sus equipos los mejores Para poder coronar La palabra de Beltrán La palabra de Beltrán Siempre fue muy respetada Siempre fue muy respetada Sabían que nunca fallaba Por cierto aquí en Culiacán Siempre respeto la tregua No como algunos contrarios No como algunos contrarios Que nunca la respetaron Y esto casi obra la guerra Hay hombres de gran valor Otros con muy buen cerebro Pero les falta lo bueno Ser nobles de corazón Arturo Arturo todo tenía Sincero con los amigos Muy cruel con los enemigos Mucho amor a su familia Bajo sextos y acordeones Ahora se encuentran de luto También todos esos grupos Que entonaban sus canciones Deje un legado en la vida Adiós a toda mi gente Por mí no tengan pendiente Voy con mi madre querida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!